Pablo Lotito con Florencio Gamayo, quien es de la Asociación Argentina de Energía Eléctrica y Gobierno Eólica, perdón, que vino a... Qué mal lo mío, es un fallido, acto fallido. Que vino a Tandil para, bueno, nada más ni nada menos que hablar del hidrógeno y Pablo Lotito que es Secretario de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNICEN, bienvenidos a los dos, como les digo. Gracias, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Arranquemos con Pablo desde la universidad, ¿cómo se gesta este encuentro con Florencio? Bien, ustedes ya hemos venido otras veces acá a presentar nuestro ciclo de charlas de divulgación y difusión de la ciencia y en esta ocasión, y gracias a un contacto que nos hizo la organización BIOS, convocamos a Florencio Gamayo porque el tema nos pareció muy interesante, esto de las energías renovables centradas en hidrógeno, así que él es el experto que nos va a hablar de ese tema, esta tarde a las 18, 18.30 en el café de la universidad, ahí en Irigoyen. Florencio, contanos un poco, bueno, se viene hace muchos años hablando de energías renovables, pero va como todo pasito a pasito, ¿no? Bueno, en realidad no, localmente o a nivel nacional vienen las cosas muy lentas, en el mundo ya, digamos, se ve claramente que es una tendencia inevitable. Lo hablaba específicamente de nuestro país, ¿no? Sí, bueno, a nivel nacional las cosas vienen lamentablemente muy lentas, es un poco contradictorio porque la potencialidad argentina para todo este conjunto de tecnologías es enorme, pero bueno, ha habido una serie de motivos circunstanciales que hicieron que esto se retrasa en su aplicación local. A nivel mundial ya la aplicación genérica de energías renovables ha tomado un vuelo tan grande que es prácticamente imposible de comparar con lo que se está haciendo localmente. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno, a ver, es tantas cosas. El hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza, es el elemento más abundante en la superficie, en la corteza terrestre, con lo cual el hidrógeno no se agota, y es un combustible de condiciones o de características excelentes porque al reaccionar con oxígeno emite o entrega una cantidad muy importante de energía y no genera ningún tipo de contaminante. Entonces, como combustible... Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Para expresarlo, digamos, muy breve, es la opción más viable y casi diría la única para reemplazar en su totalidad el uso de combustibles fósiles en todas las distintas situaciones de utilización posibles. ¿Cómo se obtiene la pregunta? Bueno, ese es el punto al que iba. Yo dije, el hidrógeno es muy abundante. Lo que sucede es que, tal como se encuentra en la corteza terrestre, nunca está puro, nunca está libre, siempre está combinado con otras cosas. Entonces, si uno quiere disponer del hidrógeno en estado puro, tiene que extraerlo de donde se lo encuentra mediante algún proceso tecnológico que siempre consume energía. Lo que sucede es que, a diferencia del planteo clásico, que es que la energía es escasa y cara, si uno piensa en la utilización de las fuentes renovables, la energía potencialmente disponible es, digamos, casi infinita. Claro. Entonces, lo que brinda la tecnología del hidrógeno es la posibilidad de canalizar todas esas fuentes, la eólica, la solar y otras, para la producción de un combustible puro, limpio e inagotable, que luego puede ser empleado en mercados de consumo muy distintos, especialmente en el transporte, que es el mayor emisor de gases contaminantes y el mayor demandante en este momento de combustibles fósiles. Ahora, para poder tener ese hidrógeno puro, en estado puro, sacarlo y después ser utilizado, en este caso, transporte, ¿es mucho lo que hay que invertir o el costo-beneficio lo vale? A ver, depende de qué entendamos como costo y como beneficio. Pero no hay otra alternativa. No hay otra alternativa en cuanto a que si seguimos utilizando fósiles porque son más baratos, el daño ambiental va a ser tan grande que va a llegar un momento en que no va a ser, digamos, recuperable. Entonces, ¿cómo se calcula el costo-beneficio? Si al cálculo del costo-beneficio se le incluyen los costos ambientales adecuadamente valorizados, entonces prácticamente cualquier tecnología alternativa siempre va a ser barata. Porque el daño al medio ambiente va a llegar a un punto que esperemos que no se alcance, en el cual no tendría marcha atrás. ¿Qué se requiere para obtener hidrógeno? ¿Qué equipamiento? Hay distintas posibilidades para obtenerlo. La posibilidad más barata, y que es la que actualmente se utiliza en la industria, es obtenerlo de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles. Hidrocarburos porque son una combinación de carbono con hidrógeno. Es la forma más barata, es la forma como se viene haciendo actualmente para abastecer de hidrógeno a la industria, que no lo utiliza como combustible, sino como materia prima, pero es contaminante. La posibilidad de obtenerlo en forma renovable y ambientalmente sustentable, sería obtenerlo o bien de la materia vegetal, o bien basado en energías renovables, es a partir de electricidad por un proceso que se denomina electrólisis. Obtener hidrógeno a partir de materia vegetal es factible y de hecho va a hacerse en un futuro inevitablemente, porque permite, digamos, contar con un hidrógeno de calidad en muy grandes cantidades. ¿Dónde se está ya utilizando este sistema? Este sistema se viene utilizando, se viene implementando ya a pasos agigantados, diría yo, en varios países del mundo. Es como que hay tres grandes centros de desarrollo. La combinación de Estados Unidos y Canadá, Europa en general, liderados por Alemania, y Japón, o el sudeste asiático, porque China, que largó con retardo, está empezando a implementar la utilización de hidrógeno a muy gran escala, a escalas chinas, de poco tiempo a esta parte, pero con unas inversiones formidables y con unos planes a futuro realmente increíbles. Seguimos hablando en el próximo bloque. La voz que están escuchando es de Florencio Gamayo, ingeniero mecánico, especializado en sistemas energéticos de hidrógeno, y con Pablo Lotito, secretario de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNICEN. Bien, gracias Claudio Lowi también, que ha hecho posible para que nos encontremos justamente con este hombre que es experto en este tipo de energía. Y bueno, que va a estar esta tarde también hablando acerca de esto, y ya les vamos a... ...con el secretario de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNICEN, Pablo Lotito, y con Florencio Gamayo, ingeniero mecánico, especializado en sistemas energéticos de hidrógeno. Tema apasionante, que hoy a las 18, los que gusten del tema, lo van a poder escuchar o van a poder charlar con él, en el Barla Uni, allí en el Centro Cultural Universitario. Bien, también hablábamos, bueno, de la energía hidrógena, ¿se llama energía? Energía de hidrógeno. De hidrógeno. Digo, ¿esto sirve también para, imagino, baterías, no sé, cómo utilizamos las pilas recargables, eso también? Bueno, esto es una tecnología que de algún modo compite en el buen sentido con la tecnología de baterías, que es otro sistema de acumulación eléctrica. Me preguntan a menudo, bueno, pero ¿cuál gana? No, ninguno gana, van a coexistir los dos en un futuro, porque para determinados usos, las baterías de tecnologías nuevas, las baterías de litio y otras similares, tal como las conocemos, son la mejor solución, y en otras circunstancias de uso, la mejor solución va a ser el hidrógeno. ¿Cómo se manifiesta? ¿Es un gas? ¿Es un líquido? En condiciones, digamos, normales, es un gas muy, muy liviano, incoloro, no tiene olor y no es tóxico. Tiene varias ventajas. Tiene varias ventajas. Es explosivo, bueno, es lo que está relacionado con su contenido de energía, pero correctamente manejado, es tan seguro como manejar cualquier otro combustible, y no, digamos, su explosividad no tiene por qué ser motivo para dejar de usarlo. ¿Y esto se adapta, digo, a un auto, a un vehículo, o el auto hay que adaptarlo o lo que se vaya a utilizar? A ver, en realidad, los vehículos, ya existen vehículos comerciales a hidrógeno en el mercado que uno puede ir y comprar. No están basados en motores de combustión interna, son en realidad vehículos eléctricos que en lugar de tener un gran banco de baterías, cargan a bordo con un tanque de hidrógeno y un sistema electroquímico que convierte ese hidrógeno en energía eléctrica. Eso le da varias ventajas, ventajas de peso, todo este sistema es mucho más liviano que las baterías, ventajas de rapidez de recarga, un banco de baterías tarda por lo menos un par de horas en cargarse, y un tanque de hidrógeno como un tanque de GNC se llena en dos minutos, y el alcance, la autonomía de estos vehículos es mucho más larga, es uno de los lados flojos de los vehículos a baterías, su autonomía no es demasiado grande, un vehículo a hidrógeno hoy en día tiene una autonomía de 600, 700 kilómetros. Hablaba usted, Florencio, de la extracción de hidrógeno a partir de la materia vegetal. Sí, era algo que habíamos empezado a comentar antes y que me había quedado colgado. Si bien la producción de hidrógeno a partir de materia vegetal es una cosa tecnológicamente posible y absolutamente limpia y renovable y que podría ser una opción para Argentina en muchos casos, el inconveniente que yo personalmente le veo a esa tecnología es que compite en el uso del suelo con la producción de alimentos. O sea, o se siembran plantas para alimentar este proceso de producción de hidrógeno o se siembran otro tipo de plantas que sirven a la alimentación. Hay otra alternativa para la producción de hidrógeno que es la que a mí más me gusta y en la cual me he especializado que es la electrólisis, la obtención de hidrógeno a partir de agua descomponiéndola en hidrógeno y oxígeno mediante electricidad. Como electricidad es en principio lo que se obtiene de las máquinas eólicas, de los paneles fotovoltaicos y de otras formas tecnológicas que aprovechan las fuentes renovables creo que es la solución más interesante independientemente de que se pueda hacer producción a partir de materia vegetal y bueno para esta alternativa para el electrólisis las condiciones de Argentina por sus vientos por su radiación solar por su infraestructura redes eléctricas redes de gas etcétera es realmente formidable si esto se aprovecha en la medida en que se puede aprovechar Argentina tendría que ser un referente mundial en materia de energía hidrógena. Haciendo futurología ¿no? ¿a cuánto estamos listo? Qué buena pregunta estamos mucho más lejos que lo que tendríamos que estar si voy a ser honesto pero en cualquier caso esto es una tendencia a nivel mundial así que tarde o temprano por voluntad propia o por fuerza mayor vamos a tener que caer en eso en la medida en que los fósiles se agoten en la medida en que la contaminación ambiental siga aumentando y haya sí o sí que cambiar de fuentes primarias vamos a tener tarde o temprano que caer en eso. Correcto. La verdad que es muy interesante vamos a recordar que hoy a las 18 Florencio Gamayo va a estar exponiendo allí en el Centro Cultural Universitario en la confitería La Uni ahí para todos los que quieran me imagino más allá que la exposición es un buen ámbito para que se dé una charla ¿no? Es la idea. Una idea y vuelta. Gracias a los dos Pablo, Pablo Lotito Secretario de Ciencia, Arte y Tecnología de la Unicen Florencio Gamayo muchas gracias hombre especializado ingeniero y especializado en sistemas energéticos de hidrógeno gracias a los dos Gracias a ustedes Y gracias Claudio Lowi reitero que ha hecho posible este encuentro